Esta desconcerta Si empieza a amar y chitar Piensa que es poca cosa Que la empiece a olvidar La tengo cerca y hasta más lejos que nunca Se está muriendo su ternura y su pasión Yo no comprendo su amargura y su tristeza Si al mil por ciento le entregué mi corazón Si sabe bien que yo sin ella no soy nada Que me enloquece y me domina la razón Que ya es la página que terminó mi libro Que de mi música es mi más linda canción Tú eres mi alma, mi destino, mi principio y mi final Y todo lo demás Te pido me perdón Si yo la hice llorar Si un día inconscientemente La pude lastimar Si algún día me faltan Sus besos, su calor No alcanzaría la vida Para llorar su amor La tengo cerca y hasta más lejos que nunca Se está muriendo su ternura y su pasión Yo no comprendo su amargura y su tristeza Si al mil por ciento le entregué mi corazón Si sabe bien que yo sin ella no soy nada Que me enloquece y me domina la razón Que ya es la página que ya es la página que terminó mi libro Que de mi música es mi más linda canción La tengo cerca y hasta más lejos que nunca Se está muriendo su ternura y su pasión Yo no comprendo su amargura y su tristeza Si al mil por ciento le entregué mi corazón Si sabe bien que yo sin ella no soy nada Que me enloquece y me domina la razón Que ya es la página que terminó mi libro Que de mi música es mi más linda canción Que de mi música es mi más linda canción ¡Gracias por ver el video!